La pelota es larga Y el balón que viene para Barrios, está perfectamente habilitado Intenta Barrios El centro de Lucas, punto penal Salta Benítez, pelota viva La tiene que reventar arriba a los ríos El centro frontal de Hortigosa La bajaba Barrios Pero se apoyaba Subieron todos, Roberto García Tiene ganas de cobrar, el centro de la pelota es de vuelta por Barrios Queda ahí, queda viva La va sacando Edgar Benítez, quiere meterla contra Paraguay Y ya picó como una flecha a Lucas Barrios Pero Benítez se la va a jugar porque es más rápido Benítez, Barrios, picó el vacío La pelota de Mulera Se mueve Barrios con cuates El centro salta el taba Aedo Valdés Se lo perdió Se lo perdió increíblemente El cabezazo de Aedo Valdés A punto estuvo Paraguay Y aquí está el cabezazo de Nelson Aedo Valdés Y después Partido Sánchez, centro, punto penal Y la pelota que queda pasada La va devolviendo Piris En la mitad de la cancha Aedo Valdés Hortigosa Para que pique Barrios Ahí está la joya Hernández con Molinas El centro de Carlitos Sánchez No se queda de Villar Y el cabezazo de haberla más descuidado ¿Eh? El galento taco metió Y ahí va Piris Gana la línea de fondo Piris Engancha derecho Lo toca abajo Foul Piris Aquí la tiene Osobi Enganchó para su pierna más ave Y sufre la infracción de Tata González Meten mucha gente en el área Fernando Muslera Para que lo custodien Está Barrios Está por supuesto Cáceres Para ganar El centro de Bobadilla Palito Pereira Rolan otra vez Arevalos Ríos Y la pelota que sale limpita Tiene el primer Uruguay en esta Va a ver Hernández Lo va a encarar a Valdés Descargado para Sánchez Y a malo el pase Y Bobadilla Estaba para cortar Del otro lado De Jiménez Etera Sánchez 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 La pelota rebotaba Finalmente En Bruno Valdés Valdés El centro de la joya El rebote en el corner El corresponde Uruguay Pelota buena Pelota viva El cabezazo Gol Jiménez Gol 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 De Uruguay De José María Jiménez Del Cabullo Para la celeste De Ranguacero Una cortina le permitió llegar Con soledad A imprimir potencia El cabezazo Como marcan los libros De pica al suelo Contra el palo Imposible para cualquier arquero Gran demostración aérea De un pibe que tiene 20 años Pero tiene un futuro enorme Aquí el gol Buena ejecución de Sánchez Se va abriendo Pero como viene A atacar la pelota José María Jiménez Y a meter el frentazo Demoledor Va a ir Ortigosa Ortigosa Por abajo Demasiado Piernas había Ahí al córner Porque ahora iba a los ríos La mandaba al tiro de esquina Está Valdés Pero está Cáceres También para anticipar El centro Sale muy bien La mete el puño El arquero de Uruguay El rebote Que le queda a Bogadilla Y este es Ortigosa Sale del offside Pelota viva Le va a quedar Otra con Juanlo Sánchez Y con Roland Por el otro lado Pero se volvió Con este Sánchez ¡Au! Dice Roberto García Lo salvó Me parece No apareció Difracción Perdió la pelota Sánchez Atención con esta Sánchez Punto penal Saltaba Cuates No podía Jiménez Le va a quedar a Roland Cavani no se quiere poner En offside Roland El centro Va para Cavani Va para Coates Está ¿Qué pasó? El que estaba afuera Es Abel Hernández No Coates Que no llega Está animado El charrúa Está grandado El celeste Que gana 1 a 0 Que quiere el segundo aquí Por espíritu Uruguay Es un equipo Imbatible Cuando va abajo El centro De Sánchez Salta Jiménez Villar Villar Otra vez Y la pelota Le queda Bobadilla Por el otro lado Gana Roland Sin falta Roland Le quedó Cavani Se lo podió Estaba perfectamente Habilitado Cavani Gran atajada Un besazo Gol Barrios Gol Gol de Paraguay, de Lucas Barrios, por arriba es el negocio, por arriba están las emociones, empatado el partido por Barrios. Fortalezas que tiene Paraguay en el club aéreo, en esta oportunidad le ganan a Jiménez, quedan atrapados ambos y Lucas Barrios mete un frentazo contundente con su sello. Otro de los jugadores surgidos, el Argentino Juniors, al igual que Ortigosa que juegan ahora por Paraguay, mete el frentazo, nada pudo hacer Muslera, quizás Muslera debió salir. Que constituyera goles en cada uno de los lugares del mundo donde fue a jugar. Ha terminado el primer tiempo, 1-1 el partido, pausa, regresamos. Ojalá que salga bueno, 45 minutos por delante. Salió Abel Hernández, la joya Hernández ha quedado en el vestuario, tiro libre que corresponde a Uruguay. Muchísimas gracias, la enorme cantidad. Ahí va el centro, el primer reposo, y el Tata González que la va sacando por el costado. Y por el otro lado se mete Bobadilla vacío, Bobadilla vacío, pero claro Barrios tiene que dominarla en tres tiempos como mínimo ante José María Jiménez. Ahí está Barrios y la pelota se pierde, fuera, pero decide venir con Maxi Pereira. El centro de Pereira, cabezazo, fuera. Edinson Cavani, cerca de meta para Paraguay. El segundo es Uruguay, Roland, Roland, el centro sale muy bien desde atrás, ganando Piris. Y la pelota que viene para León de los Ríos, el Tata González, por el otro lado, perfectamente habilitado Roland. Lo va a buscar a la Cáceres, a ver si le da la línea o el medio, va Roland, el centro y ganaba bien Ortigosa. Y está pidiendo atención Roberto García para un jugador de Paraguay. Ortigosa me parece que ha quedado sentido, ¿verdad? Dolorido, en realidad. ¿Será muscular? La aportación del equipo Paraguay. Es muscular nomás, ¿verdad? Es muscular nomás. Una lástima, ¿verdad? Paraguay a la mitad de la cancha, va Roland, Roland, Pereira, el centro por abajo, cabón y lo dejó pasar. Y no entraba nadie por el otro lado. A punto estuvo Uruguay, marcar el segundo. Y ha crecido de la fuerte también por la izquierda de Mauricio Pereira. En esta oportunidad hay que destacarlo de los centrales que se anticiparon ante la siempre intimidante. En cara a Roland, Pereira habilitado, Pereira en centro, va a Camino. ¡Y va a Camino! ¡Se lo perdió! ¡Increíble! Y otra vez. Y no salió, retrocedió. Y pese a eso encontró la pelota, no pudo ser muy esquinada la definición de esta volea. Y la pelota es de Aido Valdés. Bien, Pereira, otra vez. Roland, Bolsa, le tiran fin. El truco, va por Cris. ¿De qué color? Amarillo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro, ¿eh? Dentro de Roland, Villar se queda con la pelota. Y de chocado con su compañero Aido Valdés. Son pantallas, Miguel, son pantallas. En los últimos tiempos, la zagada de Uruguay siempre ha estado bien cubierta. ¡Ah, esta dura, ahora! De cuartes, que ve la tarjeta amarilla, le va a permitir salir al equipo guaraní este tiro libre. Y se hace alguna contrapidia a lo de Lucas Barrios. Ese subió, ese golpe fue Aido Valdés. Jodía, Ramón, en el caso de pensar en los cuartos de final. El centro de González, punto penal. El cabezazo que se pierde por línea final. Y ahora, bueno, la pone nadie otra tarjeta de Joby. Y el partido se está poniendo con infracciones violentas, ¿eh? Porque en el primer tiempo decíamos que cortaban sistemáticamente con falta. El área Uruguay no se quiere meter. Cerca de Mulera, el centro, el cabezazo. Y le quedó Mulera, increíblemente. Como se amortiguó esa pelota. El balón que viene para la ubicación. Muy buena de Aido, del centro para Santa Cruz. Y finalmente Maxi Paré, ganaba al córner. Para la ubicación de Píriz. La mente larga, Cáceres que saltaba, Cáceres que perdía. Y el balón es de Richard Ortiz. Va a pinchar una nube. Ganaba Areva Los Ríos. Ante la marca de Aido Valdés. Al límite del reglamento del cacha. Sacándolo con el cuerpo, pelota. Hacia la ubicación de Osmar Molina. Su señor. Caracol con la villa para Osmar Molinas. Dudo. Cuando quiso amagar y pisarla, le quedó larga. Y después fue directamente a... Sueña con el gol. José María Jiménez. Maximiliano Pereira. Pelota al punto del final. Saltaba y ganaba. Pero cabeceaba por arriba. Contra de Aido Valdés. Mejor descripción imposible. Maxi Pereira. Centro. Etuanis. Por el otro lado intentaba. José María Jiménez. Era el cebolla que la peinaba. Le queda cada vez menos tiempo al partido. Centro. La pelota de finalmente rechazada por Molinas. Está habilito. ¿Alantado? ¿Es el árbitro? Vende según el ojo. Con la decisión del asistente. De más que para Ramón. La decisión es poseer. A Edo. Duero Luis González. Le pegó de Luis González. Buzgara. Buzgara. Benítez la deja salir. Correr. La última para Paraguay. Edgar Benítez cabeceaba a Santa Cruz. La va a buscar Ortiz. La va a buscar Da Silva en realidad. ¿Comete falta? Sí, señor. No le quedaba otra. A Paulo Da Silva. La pelota que venía para González. Ha sonado el cingato del árbitro mexicano. Roberto García. Empataron uno a uno, señoras y señores. Una verdadera batalla, Miguel. Paraguay y Uruguay. Una batalla con heridos. En Paraguay se retiraron lesionados. Ortigoza que no va a poder seguir en el torneo. De acuerdo a esas muestras de dolor. Y también Lucas Barrios. En Uruguay la entrega constante. El espíritu competitivo. La agarra. Algo ya tan característico. En este seleccionado del maestro Tavares. Mientras tanto, hay que resaltar. Que si tendría que haber un ganador. Debió ser el equipo uruguayo. Por la búsqueda. Por la intensidad. Con la que fue a buscar el partido. A sabiendas de que. Con este resultado. Y salvo una derrota agultada en la Argentina. Será tercero. Y el rival será Chile. Y allí en Chile. Ya conocen que el próximo rival. Es de esos que no se entregan. Es de esos que son duros para cualquiera. Mientras tanto que Paraguay.